Hola, yo soy Cherry, bienvenidos a Tropicode. Sin duda, la Comic Con nos trajo bastantes sorpresas en esta última edición, y no era de esperarse menos del evento geek más grande de los Estados Unidos. Pero bueno, en esta ocasión hablaremos de los 7 mejores trailers mostrados durante el evento, Death Note. En este trailer tenemos un pequeño vistazo a lo que realmente la adaptación cinematográfica del trailer va a hacer. Narra la odisea por la que el leak de Agami va a pasar al conseguir este cuaderno de poderes sobrenaturales, con el cual es capaz de matar a una persona únicamente anotando su nombre en la lista, y la manera en la que morirá. Aunque tenemos nuestras dudas con la representación de L, podría ser una buena adaptación al final. Ready Player One Aquí nos adentraremos a la historia de Wade Watts, un jugador del año 2045, que prefiere estar en un videojuego de realidad virtual al sombrío lugar que se ha vuelto el mundo para esas fechas. Dentro del juego se asegura que el creador ocultó unas piezas de un rompecabezas que conducen a una fortuna incalculable. Wade logra resolver el rompecabezas del premio y justo en ese momento tiene que competir en un torneo, contra miles de jugadores para conseguir el trofeo. Cabe destacar que en esta película va a haber muchísimas referencias. Kingsman The Golden Circle Con excelentes secuencias de acción y un vaquero muy cool luchando con su cuerda, Kingsman definitivamente es una película muy prometedora. Cuando la sede de Kingsman es atacada y se levanta un nuevo villano, Exe y Merle se ven obligados a trabajar en conjunto con la agencia de estado para salvar el mundo. Justice League o Liga de la Justicia, Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg y Flash son los personajes confirmados para la primera película de la Liga de la Justicia. Esperamos que con esta película DC logre un acierto y nos pueda dar al público lo que realmente queremos ver. Thor Ragnarok En esta tercera entrega de Thor vemos que está preso al otro lado del universo y se enfrenta a una carrera contra el tiempo. Su objetivo es volver a Asgard y parar el Ragnarok, que por cierto está a manos de la diosa de la muerte, Ela. Pero primero debe sobrevivir a una pelea de gladiadores en el planeta Zarkar, contra su icónico compañero Hulk. Lego Ninjago Ya sé, se van a estar preguntando, ¿Por qué mencionar una película de Lego? Es muy simple, el humor dentro de la película es blanco y divertido. Realmente no pude evitar emocionarme con los diálogos, con la animación y... ¿Qué es eso? ¿Un gato? Ya veremos qué es lo que pasa con Lloyd y sus amigos tras enfrentarse a Lord Karmadon. Avengers Infinity War Y bueno, nada mejor que cerrar con una de las películas más esperadas de Marvel. Aunque oficialmente no fue liberado el trailer para internet, fue un enorme boom después de que se filtraran en las redes sociales. Seguramente ya lo vieron. Pero de todos modos, lo que sí se liberaron fueron unas cuantas estatuas y un poco de información. Al igual que artes conceptuales de la película. Pero creo que será mejor esperar a que salga oficialmente el trailer para hablar de él. No sé ustedes, pero yo definitivamente tengo muchas ganas de ver estas películas en el cine. Déjenos en los comentarios si hay alguna otra película que les gustaría ver y que no haya sido mencionada. Regálenos un like y suscríbanse para más contenido. Yo soy Cherry y hasta la próxima. Regálenos un like y suscríbanse para más contenido.